Poco a poco el verano va llegando a su fin. Las vacaciones están dando paso a los inicios de curso y diferentes actividades. Es el caso de la princesa Leonor, 18 años, que, tras una etapa estival de lo más ajetreada ha dado comienzo este jueves a su nuevo paso en su formación castrense. La hija de la reina Leticia comienza el curso en la Escuela Naval Militar de Marín en Pontevedra, lugar en el que ha dejado su firma en el libro de honor con una dedicatoria muy especial que demuestra su paso al frente en la corona española. Una vez concluido su primer año en el ejército de tierra, la princesa de Asturias daba paso a un verano en el que su presencia se ha visto aumentada. Primero fue aquel viaje de estado en el que por primera vez acudía en solitario. Tras ello llegaron los Juegos Olímpicos de París, donde junto a su hermana la infanta Sofía han demostrado la confianza depositada por sus padres en cuanto a la representación en actos oficiales se refiere. Por último, ha podido disfrutar de unos días por la Feria de Málaga junto a amigos, antes de emprender su nuevo destino, la llegada de la princesa Leonor la Escuela Naval Militar de Marín. La expectación era máxima por ver a la hija del rey Felipe VI seguir sus pasos. Además, sus padres no la han acompañado en esta ocasión para no tener ningún tipo de privilegios con respecto al resto de alumnos, ya que todos llegaban en solitario. Alrededor de las 19 horas la futura reina de España llegaba a un lugar que ya conocía, puesto que había estado de visita junto a sus padres días atrás para conocer las instalaciones que serán su casa en los próximos meses. Ataviada con el uniforme blanco de Guardia Marina de la Armada Española, procedía a realizar el saludo correspondiente. Acompañada por un alto cargo de la escuela, volvía a visitar las estancias en las que estará hasta principios de año. A partir de ahí, se embarcará en el buque Escuela de Juan Sebastián de Elcano junto al resto de sus compañeros para demostrar diferentes destrezas sobre el mar que le servirán para su futuro como heredera a la corona. El mensaje personalizado de la princesa Leonor la Escuela Naval Militar de Marín. La hija mayor de los monarcas españoles llegaba con mucha ilusión a la par que nervios por esta nueva aventura. Sin embargo, no ha perdido la sonrisa en ningún momento. Tras esta ruta y los saludos reglamentarios, ha llegado uno de los momentos más esperados. Tal y como ya hiciera en su llegada a la Academia General Militar de Zaragoza, la nieta de la reina Sofía procedía a dejar su firma en el libro de honor. A diferencia de lo que ocurriera en su etapa aragonesa, esta vez ha podido dejar un mensaje. En Zaragoza únicamente firmó tras el texto reglamentario que ya estaba escrito. Pero en esta ocasión ha dado un paso al frente, y ha demostrado esa madurez de la que hablan todos los medios internacionales. Leonor ha personalizado su firma expresando un deseo muy claro que sigue esta línea de compromiso a la que ya nos tiene acostumbrados. Hoy me incorporo, con gran ilusión, a esta Escuela Naval Militar para continuar con mi formación castrense, comenzaba escribiendo la heredera. Estoy segura de que aquí tendré la oportunidad de aprender mucho, y compartir muchas experiencias importantes junto a mis compañeros de promoción, concluía. De este modo, expone su deseo de volver a repetir una experiencia como la de la capital maña, donde guarda grandes amistades que, quién sabe, puedan servirle para su futuro como reina. Los dos uniformes de la princesa Leonor en la Escuela Naval de Marín. En su llegada a la localidad Vallega la hermana de la infanta Sofía lucía su uniforme blanco al completo. Se trata del uniforme de la Armada de Especial Relevancia, modalidad B. Es decir, el uniforme que es blanco con la chaqueta abotonada. Pero tras la visita de las instalaciones, Leonor aparecía con otra vestimenta totalmente diferente. Se trata del uniforme de trabajo modalidad C. O lo que es lo mismo, el que lleva la camisa blanca de manga corta y el pantalón largo azul marino. En cualquier caso, serán muchas las ocasiones que podamos ver a la hija mayor de Leticia vestida de este modo, tal y como ya sucediera con el uniforme del Ejército de Tierra. Además, la princesa de Asturias se incorpora como guardamarina de primero, dentro de la promoción que inicia el tercer curso. Hay que recordar que la formación de la heredera está condensada para que el próximo año pueda finalizar su formación castrense en el Ejército del Aire en San Javier, Murcia.